¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Tan del canal Tan Medi y el día de hoy estuve muy contenta debido a que les traigo la reseña de uno de mis libros favoritos de este año. Y pues nada, el libro del que estaremos platicando el día de hoy es nada más y nada menos que... Los Inmortales, escrito por Chloe Benjamín, que pertenece a la editorial Planeta, que por cierto, muchísimas gracias por habernos otorgado este libro para reseñar. Antes de comenzar con su reseña, quisiera destacar que su portada está bellísima. Quiero que vean esos hermosísimos detalles que metieron las piedritas, además de que aquí arriba dice Si supieras la fecha exacta de tu muerte, ¿cómo vivirías tu vida? Esa premisa como que ¡ay! Hizo que quisiera leerlo con demasiada. Ahora sí, déjenles platico de qué va la historia. La historia comienza con estos cuatro hermanos pequeños, Simón, Clara, Daniel y Varia, que escuchan la historia de que hay una mujer cerca en el barrio en el que ellos viven, que puede decirles la fecha exacta de su muerte. Algunos de ellos se muestran un poco escépticos, pero con curiosidad. Entonces se van a dar a la tarea de localizar a esta mujer, ver dónde se encuentra, porque todos quieren saber la fecha exacta de su muerte. Encontrar a la mujer no va a ser tan complicado como ellos esperaban, debido a que ya habían como que varias historias en el pueblo. No, sí, a mí me dijo y tal día se murió tal. Entonces no fue tan complejo encontrarla. Para esto juntan los ahorros de los cuatro hermanos para pagarle a la mujer y pues se van a visitarla. Una vez que llegan a esta mujer, pues a cada uno de los cuatro hermanos les dice una fecha. A algunos se los dice demasiado pronto o antes de lo que ellos quisieran que fuera y a otros pues sí les da como que una fecha muchísimo más lejana. Todos salen sintiéndose de una manera extraña, rara, inclusive un poco enojados algunos. Pero bueno, ya cada uno de ellos sabe con exactitud la fecha en la que morían según la anciana. Pues se van y ya siguen con su vida como si nada. Y aquí es cuando comienza realmente como que vamos a leer la perspectiva de cada uno de estos cuatro hermanos. Cómo fue que vivieron su vida. Y las cosas empiezan a perturbar cuando la primera profecía de la anciana se hace realidad. Uno de los hermanos muere y muere demasiado joven justo el día que la mujer les dijo. Justo que empiece como a avivar esa creencia porque pues esto que les dijo la mujer fue hace muchos años atrás. Inclusive como que ya no la teníamos tan presente hasta que la primera muerte toma lugar. Les voy a contar un poquito acerca de la historia de cada uno de ellos. La primera de las historias es la de Simón, que de hecho fue mi historia favorita. No sé, estaba cargada de emoción y suspenso. Que se va a San Francisco junto con su hermana Clara a vivir su sueño de ser un bailarín. Y pues su hermana Clara le dice, ¿quién es San Francisco? Pues es el lugar donde puedes ser tú mismo aquí. Pues yo te voy a acompañar y vamos a ser felices y todo. Entonces se va y cumple este sueño de ser bailarín. Se enamora, también se enamora. Me gustó muchísimo, la verdad. Y bueno, la segunda historia es de Clara, que bueno, como ya saben, se fue con su hermana Simona a San Francisco. Y también tenía este sueño. Ella trabajaba como con un mago, el cual antes de morir le regala una caja con todos los trucos que este mago hacía. Entonces ella dice, ay, me diste tu caja. Y él le dice, solamente te la voy a dar porque quiero que esta caja tiene que salir a las calles. Sus trucos tienen que ser vistos. Entonces te la doy bajo esa promesa de que te la lleves y hagas los trucos con ella. Entonces ella súper encantada de que sí, sí lo puede hacer. Y de hecho sí se vuelve una maga. Empieza a perfeccionar sus trucos y empieza a ser muy, muy reconocida. La tercera historia, que es la de Daniel, se vuelve un doctor militar, como que ayuda a los soldados. Empieza a ver unas tranzas ahí como en su trabajo, empieza a sentir una presión. Entonces se sale de trabajar y como ya no está trabajando de doctor, dedica su tiempo libre a saber qué es esto de la mujer que les dijo lo de las fechas en las que iba a morir. Y por último, y no menos importante, está la historia de Varia, que ella es como una científica, investigadora genética. Ella está tratando de descubrir cómo hacer la vida del ser humano más longeva. Sí, de hecho se me hizo muy interesante porque decía que ciertas enzimas, que hay maneras de hacer que no vayan tan rápido, si dejas de comer tales cosas, si llevas un tipo de dieta. De hecho, ella trabaja con chimpancé, cosa que estuvo muy interesante y de hecho también su historia estuvo muy fuerte. Hay algo en esa historia que no me esperaba en lo absoluto. Que pues bueno, ya les voy a contar más detalles porque es un libro que se lee en un abrir y cerrar de ojos. Y yo en la personal de esta historia le di 5 de 5 estrellas súper ganadas. No solo por el misterio de la mujer, de que les dijo la fecha exacta de su muerte, sino que disfruté muchísimo cada una de estas historias. Y no sé, trae muchos mensajes entre líneas, como pueden ver. Le puse muchos post-its. Se me hizo muy interesante porque pues resulta que esta mujer era gitana, que ella pertenecía a una familia de dravarimo. Estos tienen un origen gitano y son los que nacen con esta habilidad de la adivinación, que pueden ver ciertas cosas. Lo cual se me hizo sumamente interesante ya que pues yo sí había escuchado hablar de estos gitanos que sabían qué cosas iban a suceder. Y el hecho de que lo tocaran en este libro fue genial. No sé, también todo un mensaje súper importante que para qué quieres una vida súper larga si no la vas a vivir de la manera que te gustaría, si vas a tener miedo, de que vayas y hagas las cosas. También te dice como que la mente tiene alas y que un pensamiento, aunque no sea verdad, puede hacer que se vuelva verdad solo porque pensaste que era verdad. Ok, no voy a entrar más en delirios mentales, solo les puedo decir que traen muchísimos mensajes entre líneas. Se los recomiendo muchísimo, sale súper rápido porque la pluma de Chloe Benjamin es muy muy fluida. Además de ese aspecto de la magia de la mujer que predice el futuro me cautivo de sobremanera. Y está entre mis favoritos del año. Realmente lo disfruté muchísimo. Entonces, alta, altamente recomendable. Espero le puedan dar una oportunidad. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y que si les gustó, por favor regálenme un like en la cajita. Por favor, suscríbanse. Denle click a la campanita para que así YouTube les avise cada vez que hay nuevo video. Y que la verdad no les cuesta nada y me hacen súper feliz con ello. Mucho. Como siempre, espero que tengan un excelente día. Que les vaya súper bien en lo que sea que estén haciendo o en lo que sea que vayan a hacer. Mis mejores vibras son para ustedes. Y nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye. 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 Bye.